¿Cómo actúa un imán? Así es, y yo aquí tengo algunos imanes, unos imanes que nos van a servir de ejemplo, estos imanes, nosotros conocemos cómo funciona un imán, tienen polos, uno positivo y uno negativo, para que funcione eso, tienen que tener esto, pero el positivo no atrae al positivo, o sea, el positivo con positivo se recae completamente, por ejemplo, si yo pongo al revés, si yo pongo por ejemplo este lado, es positivo, y este lado es positivo también, pues se van a abrir ustedes, no lo sienten, pero yo sí lo siento, pero se refelen, o sea, no, 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 pero si un negativo con un positivo, obviamente sí, si ya escuchaste, si lo hacen, ¿qué es lo que pasa con Dios? Bueno, Dios es completamente positivo, por así decirlo, ¿no? Dios es positivo, y Él siempre trata de atender, nosotros, mientras estemos en esta tierra, nosotros somos pecadores, somos lo negativo, por así decirlo, y lo que pasa es que nosotros, o Él nos atrae, por eso se dice que es imán, y Isaías dice que, bueno, ya más adelante en los versículos menciona que Él atraerá, Él atraerá a todas las naciones, así decirlo. Lamentablemente, pues a pesar de que Dios siempre va en busca del hombre, pecador, obviamente, porque toda la historia, y lo hemos visto en lecciones pasadas, que en toda la historia de la Biblia, Dios siempre trata de buscar al hombre, Él no acepta el pecado, por más que nosotros querramos, Él no acepta el pecado, Él acepta al pecador, por supuesto, pero no acepta al pecado. Ahora, ¿cómo es que somos atraídos por Dios? ¿Cómo es que Dios nos quiere atraer hacia sí mismos? ¿De qué manera la lección habla incluso de que debemos de temblar ante su pecado? Claro, hay un versículo que nosotros lo podemos leer ahí en Isaías 66, en Isaías 66, 5, versículo 5, dice, Oí palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os escuchan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. La hora que nosotros vamos a temblar, nosotros vamos a ser atraídos por Él. Somos atraídos, Tony, cuando nosotros tenemos un espíritu humilde y arrepentido. Definitivamente nosotros no podemos ser atraídos a Dios si tenemos un espíritu arrogante, si nosotros tenemos un espíritu de orgullo. Las personas que no tiemblan ante la palabra de Dios, porque tú hablaste, hace un momento hablaste acerca del imán, y tú mencionas que el imán, pues, atrae, que eso es lo que Dios quiere que suceda, pero también hay rechazo. Cuando los dos polos son positivos, en este caso Dios y Satanás, que quiere usurpar el edad de Dios y que se siente Dios, pues obviamente no hay atracción entre ellos. Dios quiso atraer a Satanás, pero Satanás no se dejó, y entonces hay el rechazo. Y todo lo que ha generado Él, que es el pecado, que es una vida pecaminosa, pues obviamente ha hecho que todo lo que Satanás nos ha enseñado, en esta vida, hay un rechazo de Dios. No hacia el pecador. Dios no rechaza al pecador. Dios rechaza el pecado como tal. ¿Y cuál es el pecado? Pues es el orgullo. Aquellas personas que no tiemblan, Isaías 66.5, que habla acerca de que debemos de temblar, y que también menciona allí, obviamente hay personas orgullosas, hay personas que se sienten autosuficientes y dicen, no, la Biblia no me va a enseñar nada. Es más, yo voy a cambiar lo que dice la Biblia. Y de allí lo que dice el apóstol Juan, Juan en la Apocalipsis, dice que hay aquel que cambia una palabra a la palabra de Dios. Pero esas personas que no tiemblan, que son orgullosas, pues obviamente dicen, a mí no me interesa. A mí no me interesa lo que guía Dios. Y van a tratar siempre de llevarle la contra a Dios. ¿Por qué? Porque obviamente el pecado en ellos sí los ha rebasado, al grado que se olvidan de que ellos necesitan. Y para ellos hay palabras fuertes, de que son falsos adoradores. Y, Tony, nosotros vemos que hay muchas religiones, hay muchas iglesias, y que todos dicen que adoran a Dios. Y tienen la verdad, pero en realidad, realmente están adorando a Dios, verdaderamente como Dios quiere que lo adore. Entonces, Dios, Dios allí es donde rechaza. Y rechaza no a las personas, que en algún momento puedan sentir que realmente escuchan la voz de Dios, tienen una actitud para escuchar la voz de Dios. Y entonces, ahora sí, se quitan su orgullo, se quitan su insolencia ante Dios, y dicen, voy a escuchar la voz de Dios. Y Dios les habla y quiere arrastrarles, quiere quitarles el pecado y atraerlos hacia sí mismos. Es muy bonito, es muy interesante todo eso. ¿Por qué? Porque Dios, repito, Tony, Dios quiere ser esa irmána hacia nosotros. Así comienza el proceso del Evangelio, de Isaías. El proceso de Isaías es eso. Es el primer paso, por así decirlo, ¿no? Que Dios quiere atraernos, y Dios quiere acercarnos a Dios. Y que Dios rechaza el pecado. Y que Dios quiere acercarnos, y Dios quiere acercarnos a Dios.